de las noticias. Y por supuesto, invitarles a descargar nuestra app EBTB+. Comenzamos. El informe de inflación del gobierno se dio a conocer este martes, mostrando que la aceleración de los precios en Estados Unidos se mantuvo crónicamente alta en febrero, el 6%, lo que coloca a la Reserva Federal en una posición inusualmente difícil. El índice de precios al consumidor aumentó en un 0.4% en febrero de 2023, un aumento del 6.0% en los últimos 12 meses. Los aumentos de los precios al consumidor en Estados Unidos se moderaron levemente de enero a febrero, pero aún apuntan a una tasa de inflación elevada que representa un desafío para la Reserva Federal en un momento delicado para el sistema financiero. Aunque los precios están subiendo mucho más rápido de lo que quiere la Reserva Federal, algunos economistas esperan que el Banco Central suspenda su racha de aumentos de tasas de interés de un año cuando se reúna la próxima semana. Con el colapso de dos grandes bancos desde el viernes alimentando la ansiedad sobre otros bancos regionales, la Fed por ahora puede centrarse más en impulsar la confianza en el sistema financiero que en su campaña a largo plazo para controlar la inflación. Se espera que el presidente Joe Biden firme este martes una orden ejecutiva con el objetivo de aumentar la cantidad de verificaciones de antecedentes para comprar armas, promover un mejor y más seguro almacenamiento de armas de fuego y garantizar que las agencias policiales de Estados Unidos aprovechen al máximo una ley bipartidista de control de armas promulgadas el verano pasado. El presidente demócrata planea revelar sus últimos esfuerzos para frenar la violencia armada en un discurso desde Monterrey Park, California, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca. Biden ordenará que su gabinete trabaje en un plan para estructurar mejor el gobierno para apoyar a las comunidades que sufren violencia armada, dijo el funcionario que anticipó la orden. El plan pedirá al fiscal general Mary Garland que refuerce las reglas para los traficantes de armas con licencia federal para que sepan que deben realizar verificaciones de antecedentes como parte de la licencia. Pero su poder se limita a ir más allá de la legislación bipartidista aprobada por el Congreso el verano pasado, el proyecto de ley sobre violencia armada más amplio en décadas. Se estima que el gobierno va a poner en marcha campañas de información sobre las denominadas leyes de alerta de peligro que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos. Continúan las precipitaciones en el Táchira, ya con un saldo de una persona muerta por inmersión. Fabiola Niño a esta hora con los detalles. Gracias a nosotros en estos momentos en la sede de protección civil, donde se mantiene el monitoreo constante en los ríos y quebradas debido al aumento del caudal que han registrado en las últimas horas. Ya se ha reportado el primer muerto por inmersión en lo que va del 2023. Sí, bueno, se trató de un masculino de 35 años de edad que iba pasando con su unidad motorizada por una batea que formaba parte de los afluentes tributarios de la quebrada San Juana. Al tiempo en el que, al momento en que iba pasando, ocurre un aumento de caudal que arrastra al masculino, el cual fue hallado cinco horas más tarde sin signos vitales. Esta es la información que tenemos a esta hora. Con ella regresamos con ustedes a Miami. El caos de los servicios públicos en Venezuela continúa. Por ejemplo, en el estado Lara, las interrupciones del suministro eléctrico son constantes y prolongadas. El enlace a esta hora es desde Barquisimeto con nuestro corresponsal Ramón Vélez, quien nos adelanta la agenda de protestas de las comunidades a raíz de este problema. Así es, muchísimas gracias por el contacto. Acá en el estado Lara, durante el día de hoy, estaremos dando cobertura a una protesta que llevarán a cabo habitantes de la zona oeste de Barquisimeto. Esto con relación a las fallas constantes en lo que es la prestación del servicio de energía eléctrica. Se cumplieron recientemente en el país cuatro años del apagón nacional y acá, en esta región, hay sectores que todavía continúan completamente a oscuras y han revivido nuevamente este episodio ante lo que es la falta de dotación de transformadores en las comunidades en donde se han visto afectados con esta falla. Y es por eso que el día de hoy muchos sectores del oeste de la ciudad van a salir a protestar y es parte de lo que llevaremos a ustedes en pantalla durante este día. Aparte del aporte que tengo desde Barquisimeto y con el retorno, el pase nuevamente al estudio en Miami. Gracias Ramón Vélez por el reporte. Ahora nos vamos al estado Carabobo porque habitantes de Huacara están reclamando que su municipio se está convirtiendo en un depósito de basura. Ruth Lara Casillo nos informa. Gracias. El contacto lo hacemos desde el Samán, en el municipio Huacara, al eje oriental del estado Carabobo, donde habitantes de esta comunidad denuncian complicaciones como consecuencia del funcionamiento de un vertedero que estaría recibiendo la basura, los desechos sólidos de al menos nueve municipios. Escuchemos. Porque si nosotros comprendemos que el aire contaminado o el humo tóxico viaja por el aire, nosotros vamos a ver que este humo llega a diversas comunidades y hay una toxicidad muy alta. Hablamos de plomo, hablamos de mercurio, hablamos de cadmio, hablamos de azufre y otra cantidad de sustancias químicas que emanan de esa basura. Bien importante es ver que incluso los residuos hospitalarios que deberían ser tratados de manera especial dentro de un proceso de incineración, nosotros encontramos que en el espacio al vertedero ellos son quemados al aire libre, de igual manera que los desechos industriales, violentando así el artículo 44 de la ley de protección del ambiente y están violentando también la constitución en su artículo 83 con respecto al tema de la salud. Tenemos niños que están siendo afectados por este humo indiscriminado, un humo tóxico que nos está enfermando a todos. Tenemos adultos mayores incluso que lamentablemente han fallecido producto de complicaciones respiratorias. Los niños se están viendo afectados, tenemos muchísima contaminación a nivel respiratorio, tenemos contaminación a nivel démico, afecciones en los ojos, irritaciones constantes. Los habitantes del municipio de Huacara exhortan a las autoridades el desvío de los desechos sólidos de los otros ocho municipios y también solicitan a las autoridades del Ministerio del Ambiente la intervención del vertedero. Es la información que compartimos con ustedes desde el centro del país. Rumbo a las primarias. Faltan 222 días para las primarias opositoras y hasta los momentos la contienda para saber quién se enfrentaría al régimen de Nicolás Maduro en 2024 está dando bastante tela que cortar. Veamos. Esta semana la Comisión Nacional de Primarias anunció que estarían planeando un sistema digital para los venezolanos que se encuentran en el exterior para que puedan actualizar sus datos y así puedan emitir sus votos. Todavía se desconoce el alcance que tenga esto. Por otra parte, el abanderado de Primera Justicia, Enrique Capriles, advirtió en una rueda de prensa que el dictador Nicolás Maduro apostará por la abstención y división de la oposición para las presidenciales en 2024, por lo que llamó a los líderes antichavistas para poner fin al régimen. Además de esto, la precandidata de 20 Venezuela, María Corina Machado, ofreció una entrevista al diario ABC de España, aseverando que no buscaría ser líder de la oposición, sino acabar con Maduro, al que califica como ladrón. Por último, el exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, destacó que apunta al camino de la privatización y nueva política monetaria en caso de llegar a Miraflores. Este martes, el periodista David Placer indicó en el programa La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez que el caso de Hugo el Pollo Carvajal se estaría acercando a los dos años en España, que es lo máximo que da el Código Penal de ese país para una prisión preventiva. Sin embargo, cumplido ese plazo, explicó que el juez de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, quien decide si vuelve a salir en libertad. Comencemos por lo de la libertad del Pollo Carvajal y los dos años. ¿Qué hay de nuevo con esto? Pues sí, se acercan a los dos años, Miguel Ángel. Lleva año y medio ya cumplidos, se cumplieron la semana pasada en prisión, se acerca ya ese periodo de dos años que da como máximo el Código Penal en España para que una persona se encuentre en prisión preventiva. Cumplido ese plazo, tiene el juez, el juez de la Audiencia Nacional, que en un principio determinó, no hay que olvidarlo, que era un perseguido político de los Estados Unidos, luego tuvo que rectificar cuando todo el pleno de todos los jueces de la Audiencia Nacional decidieron lo contrario, decidieron que sí había indicios y que había que extraditarlo, pero es ese juez, el juez Alfonso Guevara, que en primera instancia absolvió al Pollo Carvajal, el que tiene que decidir si vuelve a salir en libertad. Y eso es lo que van a pedir sus abogados. Hay una audiencia prevista para finales de este mismo mes y con todas esas peticiones y con la argumentación jurídica y con todas, entiendo que simplemente es razonamiento, no hay carga probatoria, simplemente es razonamiento jurídico, pues tendrá que decidir de nuevo el juez si lo deja en libertad. Pasados los dos años, es decir, en septiembre de este año, el juez deberá decidir obligatoriamente si decide una única prórroga. Solo se puede prorrogar la prisión provisional por motivos mayúsculos mayores y muy bien justificados si el Pollo Carvajal debe permanecer en prisión. Tenemos que recordar... A esta hora vamos a visitar la página de la casa ebtv.online para revisar una nota sobre Iván Simonovic. ¿Qué arroz se está cocinando? Simonovic reveló ajuste de cuenta entre personalidades del régimen. Bajamos un poco más para profundizar acerca de esta nota. Tenemos bastante información desde el Home de la Casa y fue precisamente el día de hoy, martes, donde Iván Simonovic reveló que el régimen de Nicolás Maduro estaría llevando a cabo un ajuste de cuenta entre bandas de su cúpula. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, que también lo vamos a ver en este momento, estuvo indicando algo sobre el director del SEBIN, pero vamos a pedir, por favor, que pongamos en pantalla la página oficial de Twitter. Iván Simonovic dijo, Por orden de González López, se vince, inició una investigación por corrupción a Pedro Teyechea, PDVSA, y a Jorge Jiménez, presidente de FVF, además de ser un protegido de los Rodríguez. La investigación la solicitó Tarek El Aysami, ajuste de cuentas entre bandas de choros. Así lo dijo Iván Simonovic. Con esto hacemos una primera pausa y al regreso mucha más información. Gracias.